Hoy en este vídeo vamos a hacer unas flores de listón, ideal para decorar cualquier cosa que se te ocurra. La técnica que vamos a estar utilizando es muy fácil y muy sencilla de hacer. Para hacer nuestras flores de listones vamos a necesitar listones de dos anchos, uno de 4 centímetros y de dos. Aguja e hilo del color de listón, tijeras, pistola de silicón, un pedacito de fieltro o tela. También puedes ocupar foamy y por último regla. Vamos a estar utilizando primero nuestro listón. Nuestro listón mide 52 centímetros, de un ancho de aproximadamente 4 centímetros. Recuerda quemar las orillas para que no se te deshile. Y vamos a estar marcando 0.5 centímetros y 8 centímetros. Empezamos por la orilla marcando 0.5 centímetros, después 8 centímetros. Luego otra vez marcamos 0.5 centímetros, después 8 centímetros y otra vez 0.5 centímetros. Así nos vamos a ir por todo el largo de nuestro listón. Recuerda, nuestro listón mide 52 centímetros. Y este listón alcanza para una flor de 6 pétalos. Ahora, con una aguja e hilo del color del listón, vamos a empezar a hilvanar y a formar nuestros pétalos. Voy a empezar por la orilla de abajo, como veis en el video, y voy a subir con unas puntadas medianas. Ahora, voy a hacer una puntada de 0.5 centímetros aproximadamente, y voy a volver a bajar hasta quedar a la altura de donde empezamos. Ahora, por toda la orilla, voy a hilvanar y a seguir con las puntadas medianas por un tramo de 8 centímetros, que es lo que marcamos anteriormente. La marca de 0.5 centímetros servirá para separar cada pétalo. Así que, una vez que lleguemos al punto o a la marca, vamos a volver a subir, así como empezamos. Vamos a subir con unas puntadas medianas, llegamos al otro extremo, giramos nuestro listón y nuestra aguja, y separamos estas puntadas de las siguientes con una puntada 0.5 centímetros. Volvemos a hilvanar con unas puntadas, y una vez llegando a la marca, volvemos a subir con unas puntadas, y separamos una puntada de 0.5 centímetros. Volvemos a bajar, y continuamos nuestras puntadas por 8 centímetros. Y nos va a quedar algo así, es como un zig zag. Subimos, separamos con una puntada, volvemos a bajar, y continuamos 8 centímetros. Así por todo el largo de nuestro listón. Recuerda, que las puntadas de 8 centímetros, tienen que ir de un solo lado. En este caso, en el video, se logra ver que las puntadas van del lado de abajo. Ahora, vamos a hacer la flor más pequeña, que va en el centro, con nuestro listón de un ancho de 2 centímetros, por 35 centímetros. En este tamaño nos va a alcanzar para una flor de 4 centímetros. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el listón verde anterior. Ahora, para empezar a formar nuestra flor y nuestros pétalos, vamos a empezar a jalar nuestro hilo. Mucho cuidado, para que no se rompa, y para que no nos lastime. Una vez que hayamos terminado de jalar el hilo, se van a empezar a formar los pétalos, y nos quedará algo así. Ahora, al final, vamos a amarrar y hacer un pequeño nudo. Vamos a acomodar bien los pétalos para que no se enrosquen. Y después, vamos a poner un poquito de silicón en la orilla de los pétalos para cerrar nuestra flor. Ya casi tenemos lista nuestra flor. Ahora, vamos a pegar esta sobre el pedacito de fieltro. El listón tiene un lado mate y un lado brilloso. Por el lado mate, vamos a ponerle silicón y pegar sobre el pedacito de fieltro. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el listón de color azul, es decir, la flor más pequeñita. Vamos a unir nuestros pétalos y después, en la parte mate, vamos a ponerle silicón y pegarlo justo en el centro de la flor anterior. En este caso, la flor de color verde. Y listo, así es como nos quedan nuestras flores de listón. Espero que te haya gustado mucho este video. La técnica para hacer estas flores es muy fácil y las flores se hacen muy muy rápidas. Puedes decorar lo que a ti se te ocurra con estas flores. También puedes combinar los colores para que te queden muy muy bonitos. Esto ha sido todo por el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.